Jorge, la producción que también opinen de lo que ha estado sucediendo. Quiero decirles, para como todos los temas hay que, y como muchas veces me han escuchado en este programa, reclamar la reorganización urgente de estructuras políticas en la Argentina, porque si bien esta inmensa decepción que sufrimos los argentinos no tiene que ir contra la política, sino que tiene que mejorar la calidad política, la calidad de sus representantes, también se vienen elecciones confirmadas para el 17 de noviembre para el Partido Justicialista a nivel nacional. Y hay ya, esto es primicia de mañana silvestre, hay ya un anotado para presidir el PJ a nivel nacional. Hay un candidato. Hay un candidato. Uno, esperemos que haya muchos y muchas. Por supuesto, ¿por qué no? No, no, no. Tiene que haber, ojalá haya muchos y muchas, para que se produzca una verdadera movilización, ¿no?, en torno, y que espero que no haya listas, las famosas listas de unidad, ¿eh?, que terminan consagrando el dedito. No, nada de listas de unidad. Bueno, el primer anotado, que tengo entendido que hoy incluso va a haber un acto en La Rioja, con el gobernador Quintela, es el actual senador nacional, Eduardo Guado de Pedro. Es el primer anotado para presidir el PJ. Habrá que ver qué listas se conforman, ¿no? Y bueno, acá, a ver, dentro del peronismo a Eduardo de Pedro, ¿quién representaría, digamos, iría la representación de quien de la cámpora? No, no lo sé. No. No lo sé, no lo sé. No lo sé. No, yo, es el nombre, yo no sé. También hay muchos que opinan que la propia Cristina Kirchner debería presentarse para presidir el PJ. Esto opinan muchos dirigentes. Y sí, sería... Que tiene que haber un juego activo de todos los que hoy participan, de decir, bueno, señores, hay que poner las cartas sobre la mesa, hay que... Todo tiene que ir... Si Cristina Fernández de Kirchner iría como candidata, digamos, o con intenciones de presidir el Partido Justicialista a nivel nacional, no tendría contrincante, digamos, sería este... No hagamos debates. Que haya listas, 20, 40 listas, que haya, que vote la gente, que se dinamice la interna partidaria y el debate partidario. Y además creo que ya ha empezado todo un proceso de reafiliación y de reorganización interna. Así que bueno. Y escúchame, ¿pero qué? ¿Se avizoran otros candidatos o no? Además del elevado de Pedro. Y yo creo que sí. Quintela, ¿no? No sé, si hoy va a estar... Alguien me lo mencionó. Pero si hoy Quintela va a estar en el acto, tal vez conforman una lista. Esto es el dato que me llegó ayer y que estamos revelando acá en exclusiva. Es la primera vez que se comenta. Pero bueno, supongo que habrá otros gobernadores, senadores nacionales, habrá muchos que tienen... Que tienen que participar en reorganizar un partido. Cada vez más hay que volver a una política activa y noble en la Argentina. ¿No? Y no, no, para mí sí. Yo creo que sí. Y también va a haber elecciones en el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Que ahí viene mucho más discutido y mucho más debatido. ¿No? Así que ahí también. No, lo que debe entender de una vez por todas es verdad que sea la participación, pero que siempre volver a rescatar y poner sobre la mesa una de las premisas peronistas, ¿no? El que gana conduce en este caso. El que pierde se queda adentro. No es que se va haciendo pucheritos. No, bueno, es que es lo que digo siempre. Basta de esto. Por eso hace poco yo comentaba cuando volví de Madrid que me contaban las autoridades del PSOE español con 120 años de tradición y ninguna ruptura. Claro. Y siempre acatando lo que los órganos institucionales del PSOE dan, ¿no? Que es lo que corresponde. Creo que es el inicio de la reconstrucción del peronismo. O sea, todos adentro del peronismo. Basta de los partidos. Tal partido, tal partido, tal partido. No, todos adentro del peronismo. A competir dentro del peronismo. Y el que gana, gana. Por supuesto. Y así deberá ser. El que pierde acompaña. Bueno, primicia, ¿eh? No, no, bombazo. 8 y 54. ¿Con qué temperatura estamos, vale? Para su bombazo. Bueno, de los que vos nos traes hace mucho. Ni siquiera, ni siquiera. ¿Te das cuenta? ¿El qué? Ni siquiera, ¿qué? El equipo. El equipo de arriba. ¿Cuándo juega? Arrancan las leonas. Mañana. No sabe el equipo de arriba. No tengo idea cómo vamos a forzar. Arrancan las leonas. Vamos a esperar que Cherky lo traiga ahora a las 9. Sí, claro. Vamos Cherky, ¿eh? Bueno, pero un bombazo. Sí. Bueno. La verdad, un bombazo. Gracias. Decíamos que hace... Buscando información. Sí, claro. Como siempre. No paras de la burla. Buscando información. Decíamos que hace frío, ¿eh? 4 grados, 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, pero la térmica, Gustavo, 2 grados todavía. Hace mucho frío. 80 el porcentaje de la humedad y se nota el viento del sud-sudoeste a 10 kilómetros. Ah, y otra más. Otra más. A ver, a ver. Leandro Santoro lanza en la ciudad de Buenos Aires el partido Proyecto Sur. Mira. El partido Proyecto Sur. Que era el partido, si no me equivoco, de Pino Salinas. Pino Salinas. Va a comenzar a recrear todo un espacio progresista para el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro. Hoy, uno de los dirigentes de la política con mejor imagen positiva a nivel nacional en todas las encuestas. ¿Y el partido peronista de Capital Federal? Y creo que lo preside Mariano Recalde. ¿Pero no hay, no va a haber elecciones? ¿Cómo está? Eso está más, digamos, más... Y hubo el año pasado. Por eso, yo hubo el año pasado. Hubo una lista de unidad. Hubo una lista de unidad que creo que lo... Creo que lo preside, si no recuerdo mal, Mariano Recalde. Sí, me parece que Mariano Recalde es el presidente. No, pero pensé que por ahí, tal vez, en este relanzamiento, digamos, del partido, también había elecciones en la Capital Federal, ¿no? Porque había en la provincia a nivel nacional... Claro. Bueno, pero en la provincia tiene que haber porque no se había dado en su momento. También en la Capital Federal el peronismo está, viste... Sí, siempre ahí te quedo. Bueno, sí. Y además, se le presenta un serio problema para el peronismo el año que viene en la Capital Federal. ¿Por qué? Sí, porque el año que viene vas a tener el PRO con candidatos fuertes. Con la posibilidad de que Mauricio Macri... Bueno, Sartor es un candidato fuerte. Con la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato a senador. No, no creo. La Libertad avanza con Patricia Bullrich, seguramente. Sí. O Victoria Vizarroel. Bueno, es el momento... No sé si Victoria Vizarroel juega en la Capital o en la provincia. Yo creo que va a ir el candidato. Patricia Bullrich va a armar, pero no va a soltar el Ministerio de Seguridad. Es gato. Depende de cómo se armen políticamente. Yo la veo como candidata el año que viene. ¿Y Villarroel que se va a ir vicepresidenta? Salvo... Bueno, lo que hacía Menem con sus vicepresidentes. Sí, bueno, por eso empujarla, sacarla de... No, porque la haces competir para un cargo legislativo. No, no. El vicepresidente no tiene más que un senador. No, me parece que ya... Y revaloriza... Y revaloriza... Ve... Sale a pelear votos propios. Claro. Bueno, eso es lo que dicen que está armando su propia estructura. Efectivamente es recalde el presidente del PJP. Pero pará, y vos decís Macri, o sea, Macri, Bullrich... Bueno, Macri lo están impulsando para que sea candidato a senador a la República. Pero que van a ir todos separados. Hasta este momento sí. Bueno, entonces es el momento del peronismo. Jorge Macri es el presidente del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Y la idea de Jorge Macri es ir separado de la libertad de avanza. Por eso te digo, a ver, competencia muy fuerte. Santoro con su partido ahora, Proyecto Sur, pero dentro de, digamos, de la estructura de un proyecto nacional y popular, del peronismo también. Bueno, eso dependerá del peronismo el año que viene. Qué sé yo, nunca se sabe. Viste que el año pasado era el mejor posicionado y cuánta interna le hicieron hasta que le ungieron candidato a jefe de gobierno por TEN. Bueno, señoras y señores, vamos con un popurrid de información.